Gobernaré para todos, para todos los mexicanos. El interés de cada uno será mi guía y su derecho el límite de mi autoridad. Lo haré sin olvidar el compromiso indestructible con las mayorías nacionales, los campesinos, los obreros y las clases medias que me apoyaron con su voto. Lo haré con la fuerza de las mujeres y los hombres de México. Lo haré con la vitalidad y el idealismo de los hombres. El gran negocio del petróleo se inició en Pensilván. Había terminado la guerra civil en Estados Unidos, con el triunfo de los estados capitalistas industriales del norte sobre los esclavistas agrícolas del sur. Las tropas licenciadas, en busca de trabajo, terminaron alistándose en un nuevo ejército, el de los obreros del petróleo y el ferrocarril. La nacionalización del petróleo y los ferrocarriles, las reformas agraria y educativa, la organización de las clases sociales y otras medidas, sentaron las bases del México moderno. La charla moderna y los cursos del náως de la cosmología norteamericana La charla moderna y los perrocarril. Huerta del número 13, la Eigeneley, los ferrocarriles, las으면, la europeas especialistas agrícolas, culto, 16 agrícolas y amén y el de los barrios. ¡Gracias!